a través de sus comités de emergencia locales y municipales deberán de garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en los albergues habilitados en sus municipios y departamentos a la población se le recomienda preparar su mochila de 72 horas con insumos personales o medicamentos utilizados, botiquín de primeros auxilios radios con batería, ropa para tres días, frazadas, linternas de mano, mascarillas, gel antibacterial, documentos personales fósforos en empaque impremiable y agua, alimentos no perecederos se le sugiere mantener cargados los celulares además de realizar un plan de emergencia familiar en el que identifique con su núcleo los lugares seguros para evacuar y puntos de encuentro en caso de extravío OPECO recuerda que la primera responsabilidad de la población es cuidar la vida en ese sentido se pide no realizar acciones Último momento Último momento Último momento